Hasta 10 casas resultaron dañadas después de que un tornado tocó tierra en el norte de Arizona el lunes, mientras que alrededor de Phoenix, las tormentas de polvo causaron la caída de líneas eléctricas, incendios y cortes de energías a miles, dijeron las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una fuerte línea de tormentas eléctricas azotó el noroeste del condado de Cocoino, alrededor de la 1 y 30 del mediodía del lunes 3 de octubre de 2022, de acuerdo con información reseñada por AP. Funcionarios del condado dijeron que entre 8 y 10 casas resultaron dañadas en la comunidad de Junipin, States, ubicada a 12 kilómetros al norte de Williams, que está a 53 kilómetros al oeste de Flagstaff. Numerosas otras estructuras y árboles resultaron dañados por el tornado EF1, debido a vientos de hasta 100 millas por hora, según la Agencia Meteorológica. Las unidades de búsqueda y rescate de la Oficina del Alguacid del Condado estaban realizando evaluaciones de vida y propiedad en la comunidad afectada, se informó que algunas líneas eléctricas estaban caídas y algunas casas sufrieron daños en el techo.